Venimos a que nos hagan el ultrasonido estructural. Estamos muy emocionados de ver al bebé y ver cómo se está formando, cómo está creciendo y saber si está bien. Todos los médicos ginecopteras hacemos ultrasonidos normales y hay médicos especializados que se llaman médicos materno fetales. Ellos son los que se hacen este tipo de estudios estructurales en donde le ven detalles al bebé son médicos que ya estudiaron esatricia y que aparte hacen dos años extras de especialidad en detalles finos de maternaciones, síndromes y problemas anatomicos del bebé. Pues muchas felicidades, el resultado de la valoración estuvo todo en orden, un riesgo bajo para problemas cromosómicos, todo está muy bien con su bebé, estructuralmente vamos muy bien, hay que hacer valoraciones complementarias, pero pueden estar muy tranquilos, disfruten su embarazo, necesitamos para ayudarlos a cuidarlos, todo está muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.